La consorte no aprobaría todos los movimientos de su sobrina política. Victoria Federica ha dejado de ser la adolescente rebelde dentro de la realeza española, y se armó su propio espacio dentro del mundo de la moda, una faceta en la que se percibe como muy bien orientada gracias a su padre, Jaime de Marichalar, pero que podría no hacerle mucha gracia a su tía política, la reina Leticia. Desde hace aproximadamente un año, Victoria Federica ha dado un paso al frente como influencer de moda, y cada vez se deja ver con mayor regularidad en esta clase de eventos públicos, como en el último desfile de Calcedonia en París. Aunque, para alegría de la reina Leticia, aún muestra bastante hermetismo para hablar con la prensa y prefiere no brindar muchos detalles. A pesar de esta postura sobria, la polémica entre la consorte y su sobrina política parece haberse desatado después de que la influencer fichara para una conocida marca de ropa, Josintropia. Junto a María García de Jaime ya protagonizaron la primera campaña de otoño-invierno 2022-2023 y este miércoles, 5 de octubre, se presentó la colección. Los problemas comenzaron en las redes sociales, en donde muchos usuarios repudiaron que la nieta del rey Juan Carlos aparezca luciendo esa ropa, algunos hasta hablan de dejar de comprar allí porque ella es la... Lo curioso de todo esto es que esta misma firma también viste habitualmente a la reina Leticia, y hasta a la princesa Leonor y la infanta Sofía. El medio informal ya publicó que la esposa del rey Felipe podría sentirse algo incómoda, y que no querría que se la relacione con Victoria Federica. La reina no quiere que se le relacione ni a ella ni a sus hijas con la imagen de la sobrina de su marido, el rey Felipe VI. La nieta favorita del rey Juan Carlos ya firmó un contrato millonario con esta firma, poca importancia le ha dado a esta clase de comentarios, y disfrutó de pasar por la Semana de la Moda en París, aunque ya está de vuelta en España. Mientras tanto, la reina Leticia sigue con sus compromisos, esta vez ha presidido el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2022. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.